De ti, aparecemos el mes, dos extraños, reflexión, que por fin, aprendí. ¿Cómo cambiar las cosas por sangre de Dios? Angustia de saber muertas ya, la ilusión y la muerte. Perdón, si me ves al brillar, los recuerdos me han hecho mal. Perdón, si me ves al brillar, los recuerdos me han hecho mal. Perdón, si me ves al brillar, los recuerdos me han hecho mal. Perdón, si me ves al brillar, los recuerdos me han hecho mal. Perdón, si me ves al brillar, los recuerdos me han hecho mal. Perdón, si me ves al brillar, los recuerdos me han hecho mal. Perdón, si me ves al brillar, los recuerdos me han hecho mal. Perdón, si me ves al brillar, los recuerdos me han hecho mal. Perdón, si me ves al brillar, los recuerdos me han hecho mal. Perdón, si me ves al brillar, los recuerdos me han hecho mal. Perdón, si me ves al brillar. Perdón, si me ves al brillar. Perdón, si me ves al brillar.